JP JP Icono de JP Los JP o Job Points, puntos de actividad, son una recompensa por superar una actividad en Grand Theft Auto Online Uso Actualmente, no tienen uso alguno y se marcan junto al nivel y el nombre del jugador al presionar el botón direccional abajo Estos se reinician cada vez que se abandona la sesión actual, por lo que nada queda guardado La forma de ganarlos Para ganar JP hay que realizar actividades, misiones, carreras, partidas a muerte, etc. Al salir primero en las carreras, ganar partidas a muerte o superar misiones, se dan 15 JP como máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!